Ataca Ecuador, la pelota larga hacia adelante buscando a Valencia, sacó el arquero, penal, 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 penal. Penal para Ecuador y tarjeta amarilla para el arquero, al chip. Penal para Ecuador, pelota en profundidad al corazón del área y Valencia en velocidad con la pierna derecha, sacó el arquero, al chip, que lo barrió, Tiro penal a favor de la selección ecuatoriana Ernesto Realísimo penal Bien sancionado por el árbitro italiano Tiene la oportunidad Ecuador ahora sí De ponerse en ventaja Muy superior A este conjunto de tratar Nervioso, impreciso Y realmente Tiro penal a favor del Ecuador Leonardo Escudero Pelota puesta en profundidad A la espalda de los agueros cataríes Gana en velocidad Ecuador Penal bien pitado Para mí lo que está de más es la amarilla No se puede castigar dos veces a Catar En la misma jugada Primer castigo el penal Segunda la amarilla para el arquero Para mí está de más la tarjeta Es superior a Ecuador Y tiene la chance de abrir el marcador ahora Atención amigos y amigas De Radio Internacional de Rivera y Hacia el Mundo Se puede venir el primer gol De la Copa del Mundo de manera oficial 15 minutos de este primer tiempo Tiro penal a favor del Ecuador Pita Orsato Va a llegar Valencia Le va a pegar la pelota Tiro penal Valencia ¡Gol! 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 Minuto 16 de este primer tiempo. En el estadio Albaix, primer gol de la Copa del Mundo. Gol histórico en Copa Qatar 2022. En Valencia, el manual de cómo se debe rematar un tiro penal. Arquera un lado, pelota al otro. Ecuador 1, Qatar 0, Ernesto Ortiz. No le presentaba ninguna disistencia del antero. Había que elegir el palo y rematar. Y justifica plenamente a Ecuador ponerse ganancias. Hace rato que tendría que estar ganando. Van a venir más goles. Cambio, fue un cambio a tu manera. Mira el centro, el corazón del área. Atención, el cabezazo de Valencia. Gol. Gol. Gol de Ecuador. Gol de Ecuador. Gol de Ecuador. Otra vez Valencia. El trenero de Valencia. Abanda al fondo del arco de cabeza. De esta manera coloca el segundo gol para Ecuador. Bueno, atención porque yo no sé si no hay una posición adelantada cuando viene el centro. No sé si lo van a tequear. Es el segundo gol de Ecuador. Demoró bastante. Debió haber anotado antes. Gran gol, gran cabezazo que hace inútil el esfuerzo además del arquero. Notable el cabezazo de Valencia para anotar su segundo gol en el torneo. Y atención que si afina la puntería de Ecuador puede hacer una diferencia que con algún resultado más directamente lo clasifique para la fase siguiente. Porque la diferencia de goles juega bien, ¿no? Y juega a favor. El show del fútbol. Estaba cantado diría uno que cuando Ecuador presionara y se le propusiera llegaría el segundo gol. Muy poca la expresión futbolística mínima, la expresión futbolística del conjunto Catarí. Incursión por derecha de Ecuador. Pelota muy bien enviada al área para que aplicara un excelente golpe de cabeza a Valencia. Y a los 30 gana Ecuador 2 a 0. El único equipo en el campo de juego. Catar lamentablemente para el dueño de casa no ha debutado aún en la Copa del Mundo.